La historia de Francesco de Ficoroni La historia de Francesco de Ficoroni Que no existían más que manuscritos o copiados en algunas bibliotecas Y difundirlos Pero nuestro amigo Francesco de Ficoroni En este libro lo que cuestionó fueron bastantes cosas Es decir, acusó directamente a Bernardo de Monfaucon No de la autoría del dibujo Porque hay costa que lo ha hecho, Filippo de la Torre Pero sí de lo que en italiano se dice Inatendibilità Es decir, falta de fiabilidad En parte por eso Por este dibujo que además lo reprodujo Es decir, el libro de Monfaucon No incluye más que ese dibujo Al final, el del obispo Y nosotros, tiene pues a lo mejor Ocho o diez dibujillos que hay por dentro del libro Son pequeñas monedas, detalles que no tienen ninguna relevancia Y Francesco de Ficoroni hizo lo mismo Publicó un libro en donde repasaba secuencialmente Todas las afirmaciones de Bernardo de Monfaucon Que en su opinión No cumplían este criterio O bien corresponder a piezas inéditas Como es el caso del dibujo que nos ocupa O bien estaban mal interpretadas Como por ejemplo La adaptación de Sartor Según el obispo El amigo de Monfaucon El autor del dibujo y de la descripción Que publica Monfaucon Pues el sarcófago correspondía A los tiempos de Constantino en adelante Pero Según Francesco de Ficoroni Este personaje de la torre Había interpretado mal los símbolos Que portaban los difuntos Representados en el lateral del sarcófago Y además apoyándose en los restos que contenía Que eran incinerados Con una tela de linoleo Que se usaba en la época Perdón, de amianto Que se usaba en la época Una bolsa Es decir, la cremación No era parte del rito cristiano Los cristianos Enterraban a sus muertos Bueno, los depositaban en las catacumbas De cuerpo entero De cuerpo presente Porque afirmaban que en algún momento Llegaría al juicio final Y Dios resucitaría A los muertos Al menos a los suyos Esta era una cosa Una afirmación Que rompió la cabeza Rompía la cabeza Como hablamos en la calle De muchos paganos de entonces Pero en cualquier caso Las prácticas de incineración Probablemente son anteriores a Constantino Porque los romanos Perdón, los cristianos No se incitaban Concentraban sus cuerpos intactos Es decir Que acusó a ambos Especialmente a la autoridad Que publicaba el libro Que era una autoridad Bernardo Mufaucón No era un copista De tercer orden Era el procurador De la orden Benedictina Francesa Ante el mismo Papa de Roma Y un heredito Pues reconocido Como hubo tantos Lo voy a mostrar El título El título De memoria rarísima y curiosa Es un título Que Francesco de Ficoroni Incluye en su propia publicación Que siete años posterior Al libro Que dio origen a la polémica No está claro A qué se puede referir Con de memoria rarísima y curiosa Pudiera ser Que se estuviese refiriendo A los restos Que contenía el sarcófago Ah, él es Mufaucón Aquí lo tenemos Ahora vuelvo atrás Podría referirse A los restos Que contenía el sarcófago O bien Quiero decir Pero es posible que no Porque de hecho Ficoroni En su libro Describe Al menos tres o cuatro Otros sarcófagos similares Con esa Con restos similares Con linoleo De época pagana Es decir Si describe tres o cuatro Creo que todos cuatro Nos describe Pero uno sí Y alude a otros dos Y hay más Entonces no es rarísimo Y curioso Es decir Creemos que podría estar Refiriéndose Al músico perdido Porque ahora veremos Lo que pasó con el músico Esto es la abadía De Saint Germain Después Es una representación De esta época Claro, es mucho mayor Para que se vea De qué tipo de monasterio Estamos hablando No es una iglesia cualquiera Es un complejo enorme Una Bueno, la capital De los benedictinos Durante varios siglos Y este es Bernard de Montfaucon Personaje simpático Al menos como lo pintaron ahí Este fue el viaje Ellos pasaron por ciertas ciudades Por ciertas bibliotecas Estuvieron tres años Por Italia Recopilaron sus documentos Y después Él volvió A París Y seis o siete meses Después Se descubrió El sarcófago Y Filippo De la Torre Que le había acompañado Fue su amigo Y protector Durante el viaje Ciceroneo Él conocía por allí Todo Y le acompañó Pues Le remitió Los dibujos Les acompañaba también Otro monje Benedictino Se llamaba Paul Briots Y este es el objeto De la polémica Este es el sarcófago Estos son los símbolos Funerarios Que según Ficoroni El obispo de la Torre Malinterpretó Pero no vamos a entrar En esa polémica Es decir Si tiene razón Ficoroni Con los restos De cremación Pues en efecto El sarcófago Es anterior a Constantino A 311 Y este es el dibujo Que el amigo De Monfocón De el que tampoco Tenemos una Una ilustración Dibujó Es decir En la tapa Había un relieve Con Cuatro cupidos A cada lado Simétricos Algunos tocan Instrumentos Ahora veremos Que cosa tan curiosa Pasó Con las sucesivas Ediciones del libro De Monfocón Después de la polémica Que ahí se armó Se armó un cilio Bastante importante Es este personaje El segundo Por la derecha Como vemos En la versión Del obispo De la torre Está tocando Un tubo curvado Un solo tubo Mientras que En el dibujo Que publicó Bernardo Perdón Francisco de Ficoroni Siete años después Como respuesta Lo publicó No por nada Lo publicó explícitamente Como respuesta Es decir Atacó Quizá Al primer Al primer experto De la orden benedictina En Europa En estas cosas Al primer doctor Pues Ahora lo mostraremos Mejor Más ampliado El dibujo Es el mismo Los músicos Son los mismos Pero él Dibujó A este músico Con tres tubos No solo lo dibujó Sino que describe Explícitamente Cuando describe Las figuras Dice Que hay ocho figuras Aladas Y la segunda Por la derecha Dice Tocando Tocando un instrumento A guisa Di tibia A tre ordini Es decir Publica el libro entero Que es una revisión Sistemática y secuencial De los errores Del libro De Montfort Y cuando llega Al músico Especifica Explícitamente Que el instrumento Tenía tres tubos Bien pues Este es el objeto De la polémica Y ahora veremos Que ocurrió Aquí nos vemos Comparados Se ve un poco mejor Este es el dibujo Que hizo el obispo De la torre Y que Monfocón Incluyó En su libro A última hora Cuando ya estaba en París Y este es el músico Que pintó Aquí lo hemos puesto Al lado Del trozo Que hemos recortado De aquí Para que se pueda Apreciar mejor Son las mismas figuras Que no sé Si los he puesto Enteros Para que se compare Sí Pues había Digo No me acuerdo Lo vemos aquí Es decir Aquí tenemos uno Que tañe Lira Este la segunda Otro También toca un instrumento Estos dos Simplemente sostienen La estructura central Que no es nada Es parte del diseño Este está como Plantando unas palmas O algo Igual que el Que el primero De la derecha Y el músico Que hay entre ambos En el caso De Francesco Y de Cicoroni Son tres tubos Es una leóneda Mientras que En el dibujo Del obispo Recién ordenado Hay que recordarlo En marzo De ese mismo año Del año Que se descubrió Ese arcófono Pues el instrumento Ha sido cambiado No solo eso Ahora mostraremos Como en unos minutos En las sucesivas ediciones Del libro De Monfau Con Que se reditó Dos o tres veces Hasta 1725 Durante 20 años Algunas revisadas Por el propio Monfau Con Pues el número De músicos Descritos Descritos Porque en todos Nos incluye el dibujo Pues va pasando De 8 a 7 Y luego a 6 Y ahora Aclararemos Esas cosas Bueno pues estas son Las fuentes Objeto de la polémica Nosotros La localizamos En las fuentes Originales En dos publicaciones Originales De esa época Gracias A un A un trabajo De Cristina Girardini Después la citaré También Que aludía A esta A esta polémica Pero ella no precisaba Que era Era el único Instrumento Que no Después daré cuenta De lo que estoy Hiciendo Pues se ve Lo que estoy Hiciendo Dos dibujos Uno El primero El de la torre Publicado en 1702 El de Ficoroni Publicado en 1709 Pero como respuesta Explícita Acusando A Bernardo De inatendibilidad De falta De precisión No De fiabilidad Esto es lo que lo acusó Bueno la que se armó Estamos ¿Las anas All De 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 De